Muy buenos días a todos, hoy estamos ya a 24 de diciembre de 2021, espero ante todo que tengan una excelente noche el día de hoy, disfrutando con sus familias. Yo soy Greti de las Internacionales, estas son las rapiditas y les quiero compartir las mejores noticias del día de hoy en cinco minutos, así que quédense conmigo. Y luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer festejara la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si no la vieron, vamos a ver un pedacillo. Que me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias, este, que considero buenas, este, me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado, si se puede usar la palabra, o, este, me hayan exhortado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Luego de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al INE no que no, pues ya no les queda de otra y tienen que acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la consulta de revocación de mandato y afirman, la determinación comunicada de este jueves para la Suprema Corte tiene carácter de provisional y no resuelve de fondo el asunto, sin embargo, por orden judicial las elecciones tienen que hacerse con otros estándares, se acatan y hablar. Ante la decisión de una comisión, la Suprema Corte, el INE México continuará con los trabajos de revocación de mandato. Pues bien, dirían, donde gobierna capitán, no manda marinero, así que ni modo suerte para la próxima y hay que hacerle caso a la Suprema Corte. Ni modo cine. En otras noticias no tan buenas, el Senado mexicano inicia el proceso por la desaparición de poderes en Veracruz. Yo sí me pregunto por qué no hicieron esto en lo que es, por ejemplo, Tamaulipas y sin embargo ahora sí lo están haciendo y el Senado de la República ha anunciado que da inicio a la desaparición de poderes en el estado de Veracruz. Esto tras la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo de esa cámara y pues sabemos que Ricardo Monreal es el principal de este meriquetengue. Veamos lo que sucede y hay que estar muy atentos porque se vienen cosas intensas. Y hablando de cosas intensas, pues Vladimir Putin manda un mensaje a los Estados Unidos y defiende al presidente Andrés Manuel López Obrador a México y pues prácticamente le extiende una mano amiga a nuestro país. Lo que dice es muy claro. Es pedir demasiado no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa. ¿Qué tiene de raro? Y si hubiéramos puesto misiles en la frontera entre Estados Unidos y Canadá o entre Estados Unidos y México, hay disputas territoriales históricas entre estos territorios. ¿De quién era California? ¿De quién era Texas? Ya se olvidaron. Pues prácticamente esto es lo que dice obviamente Vladimir Putin de alguna manera para tratar de defendernos a los mexicanos y pues de alguna manera también dar un poquito de apoyo a todo el equipo de nuestro país, que sería el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto antes de que pues ustedes saben Rusia y los Estados Unidos tienen algunos pleitos por el tema de Ucrania y pues bueno, es una manera agradable de saber que contamos con ellos por cualquier cosa que se ofrezca. Y una última noticia, yo diría que esto es un milagro de la Navidad, pues miren nada más, el camionero cubano sentenciado a 110 años de cárcel en los Estados Unidos, pues va a tener un chequeo en su sentencia, así es, así lo afirmó nada más y nada menos que el gobernador de este estado, ya que hubieron muchísimos camioneros pues manifestándose y se pide al juez que se reconsidere esta pena que es infame de 110 años, hubo muchísima movilización de traileros, incluso la famosa Kim Kardashian sacó el apoyo a Rogel Aguilera y esperemos que le den una sentencia mucho más justa, porque la verdad es que da muchísima tristeza la sentencia que le colocaron injustamente. Y pues bueno mi gente, esta es toda la información que les quería compartir, muchísimas gracias por haber visto este video, que tengan una excelente Navidad, nos vemos más tarde con uno en vivo con muchísima información, les mando un beso muy muy grande, les quiero mucho y nos vemos muy pronto. Bye bye a todos.